Espero que no se note que he puesto el Gamepad encima del portátil, para fardar un poco de Wii U. Buenas, 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 volvemos a estar aquí en Pirtual Retro Heroes, yo soy Roger. Y hoy, por fin, terminamos todas estas fechas navideñas con comidas familiares, con mucha comida... Pero todo riquísimo, ¿eh? Y bueno, pues, la verdad, terminando ya todas estas fechas en que uno está ocupado, que si con la familia, que si con los regalos... Porque, además, espero que los reyes malos se hayan portado tan bien como vosotros este 2012. Bueno, digo este, pero en realidad digo... ese. Porque ya no estamos en 2012. Y eso. Pero bueno, la cuestión es que hoy no os vengo a hablar ni de navidades, ni de comidas familiares, ni de regalos... Bueno, regalos en parte sí, porque voy a hacer un regalo, yo os voy a hacer un regalo, pues soy así de molón. Pues bien, desde la última quedada, que fue el día 22 de diciembre, si no creo recordar mal... Que es cuando hicimos la última quedada, la última quedada con suscriptores, que muchos de vosotros estuvisteis ahí. Para mí fue una quedada súper mega genial, porque muchos de vosotros jugasteis conmigo, con Charles, a Mario Cargüí. Otros que no podíais jugar, pues estabais viendo el streaming en directo por el canal. Y la verdad, pues a mí me gustó mucho. Y es la hora de repetir. Pues sí, chicos, vamos a repetir quedada. Vamos a hacer otra quedada para jugar a Mario Cargüí. Y también va a tener su respectivo streaming, es decir, vais a poder verlo en directo por el canal. Vais a poderme ver a mí en directo. Vais a poder ver a Charles, que por cierto ya ha arreglado el problema con los auriculares. Y por fin vamos a poder hablar sin que se oiga el super eco que se escuchaba la otra vez. Y sí, vais a poder verlo todo en el canal. Vais a poder jugar con nosotros. Y este es el vídeo en que lo anuncio. Pues sí, domingo día 13 de enero del 2013. Vamos a hacer una quedada, una quedada con suscriptores. Y contigo, y con Charles, y conmigo, y con... no sé. No sé. De hecho a Charles aún no se lo he preguntado si va a poder venir o no, pero yo imagino que seguro que se va a apuntar. Es de los que molan, Charles. Si Charles al final no se apunta, por favor, dejad en los comentarios. Charles, no molas. Así que, dicho que el domingo día 13 voy a hacer una quedada, voy a hacer un streaming, no sé la hora exacta aún, imagino que será por la noche, por la tarde-noche aproximadamente. Aún así, aquí abajo en la descripción, justo aquí abajo de este vídeo, le dais a mostrar más, que es donde se abre la descripción y todo eso. Y vais a ver todo el horario, vais a verlo todo muy detallado y muy bien explicado. Y para aquellos que no seáis de España, para aquellos que seáis de México, de Chile, vais a tener también la hora bien puesta abajo en la descripción, aunque, bueno, pues si queréis confirmarlo haciendo vuestros cálculos, pues no está nada mal. Y sobre todo, dejadme también abajo en los comentarios vuestro código amigo, ya que voy a hacer limpieza de toda mi lista de amigos, porque, bueno, pues habrá algunos de nuevos que dirán, ¡eh, yo también quiero apuntarme! y demás. Y como ya sabéis, pues la lista de Mario Kart Wii solo tiene capacidad para 30 personas, así que como ya prácticamente la tengo llena, pues voy a vaciarla toda una por una, y, pues, ponedme abajo en los comentarios, yo voy a coger los 20, 25 comentarios, si es que hay muchos que mejor... Bueno, en realidad no es que me vayan mejor, sino voy a coger seguramente los primeros, y eso. Intentaré coger todos los que pueda, pero, bueno, mi lista tiene una capacidad limitada, y, pues, eso. Además, mi código amigo también está abajo en la descripción, así que, pues, los que no me tengáis agregado, pues agregarme sobre todo, porque si no nos agregamos mutuamente, pues no vamos a poder jugar juntos. Y la cuestión es que el domingo, día 13, voy a crear una sala, en la hora que hay en la descripción, y en esa hora, pues, voy a crear una sala, vosotros os vais a unir, y vamos a estar jugando, pues, aproximadamente una hora, una hora y media, depende de cómo lo vea yo. Pero una hora es seguro. Y dicho todo esto, yo me despido ya, creo que no tengo nada más que decir. Si hay alguna duda, dejadlo abajo en los comentarios, que yo siempre os respondo. Y... ya está, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, que lo botéis me gusta favoritos, que lo enseñéis a vuestros amigos, por si también quieren animarse y jugar a Mario y Karui un rato, o por si quieren ver mi canal, porque hay gente que no quiere jugar, pero sí que quiere ver mis vídeos, así que enseñadlo, que así, además, también me ayudáis a mí. Y... nada más por hoy. Finalmente deciros que si queréis hablarme por otras redes sociales, tenéis también mi Twitter y mi Facebook, los vais a tener... aquí. Os voy a tener informados igualmente, así que, bueno, pues, nos vemos mañana en otro vídeo, y nos vemos domingo día 13, en el streaming y en Mario y Karui. ¡Adiós! ¡Woohoo! Pero, oye, Epi, tú también vas a jugar a Mario y Karui, ¿no? Eso significa que no. ¡Woohoo!